Hola, en esta clase vamos a ver cómo podemos aplicar lo que hemos visto para resolver problemas de segunda ley de Newton. Ya con todo lo que hemos visto tenemos todas las herramientas para poder atacar este tipo de problemas. Si te diste cuenta, como te comenté al inicio, no fueron tantas, de hecho no hubo prácticamente nada de ecuaciones, ni de fórmulas, ni de matemáticas. Realmente la única tal cual que fue una relación nueva que vamos a utilizar bastante es la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. De ahí en fuera todo lo demás fueron conceptos, ideas, relaciones, descripciones de distintas fuerzas y aunque matemáticamente no hubo tanto, conceptualmente sí hubo bastantes cosas. Y todas estas las vamos a ir utilizando para resolver los problemas. Si bien cada problema es diferente y se tiene que atacar de maneras distintas, hay una especie de esqueleto que te va a funcionar para resolver cualquier problema de este estilo. Son una serie de pasos que te voy a dar, vamos a ver cómo aplicarlos, vamos a hacer un par de ejemplos y ya después vamos a ir ahora sí a unos problemas un poquito más complejos para ver cómo se resolverían y que te vayas dando una mejor idea de cómo utilizar. Así que para resolver problemas de equilibrio o de segunda ley de Newton podemos simplificarlo en tres pasos importantes. El primer paso es hacer los diagramas de cuerpo libre necesarios para cada uno de los cuerpos que están participando en la interacción. Esto nos va a ayudar a entender de qué trata el problema y cómo se podrían relacionar las distintas fuerzas que están siendo aplicadas. Una vez que tengamos los diagramas de fuerza vamos a aplicar directamente la segunda ley de Newton. Si el sistema está en equilibrio entonces la aceleración total tendría que ser cero, pero hay veces en las que los objetos sí se están moviendo con una cierta aceleración, bueno pues en ese caso aplicamos fuerza igual a masa por aceleración y la aceleración no será cero. En general, aunque te recuerdo que de forma general esta relación es de forma vectorial, o sea F vector igual a masa por aceleración vector, lo más fácil siempre va a ser aplicar esta segunda ley de Newton, pero para el eje X y para el eje Y de forma separada y si hiciera falta también para el eje Z de forma separada, porque aunque es un vector se cumple a componentes. Entonces el segundo paso va a ser aplicar la segunda ley de Newton, es decir encontrar la fuerza neta en el eje X y en el eje Y, igualarlo a la masa por aceleración en cada uno de sus ejes y ese sería el paso 2. Una vez que tengamos esto y apliquemos esto en todos los cuerpos que están dentro de nuestro problema, vamos a tener distintas incógnitas de las cuales no sabemos su valor, pero bueno al aplicar estas limitaciones de la segunda ley de Newton y cualquier otra limitación que nos dé el mismo problema, el paso 3 y el final sería resolver los sistemas de ecuaciones que resulten para encontrar cada una de las variables solicitadas. Como pueden ser muchas cosas, se pueden preguntar una fuerza, un ángulo, una aceleración, pues bueno aquí sí va a depender mucho del problema, pero en sí lo que sigue es después de aplicar la segunda ley de Newton, resolver el sistema de ecuaciones para encontrar las variables que faltan. Así que ahora vamos a hacer un par de ejemplos para ver bien cómo aplicar esto, espero que con esto te quede mucho más claro. El primer problema dice lo siguiente, en la figura se muestra el bloque S mayúscula con una masa de 3.3 kilogramos, el bloque se puede mover libremente a lo largo del eje horizontal en una superficie sin fricción y está conectado mediante una cuerda y a través de una polea sin fricción a un segundo bloque H con una masa de 2.1 kilogramos, tanto la cuerda como la polea se consideran de masa despreciable. El bloque H cae mientras el bloque S se acelera hacia la derecha y la pregunta es, inciso A, encontrar la aceleración del bloque S, inciso B, encontrar la aceleración del bloque H y por último inciso C, encontrar la tensión en la cuerda. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestro pequeño diagrama que hice del problema que tenemos, tenemos el bloque S, el bloque H, la masa M mayúscula y E minúscula y están conectados mediante esta cuerda. Entonces el paso 1 es hacer un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo que esté participando en la interacción, eso solamente para estar bien bien conscientes de qué fuerzas están participando, de qué forma se pueden relacionar las fuerzas para poder pasar a el paso 2. Así que lo primero que tenemos que hacer es, ya que tenemos el problema de escrito y un pequeño bosquejo, porque realmente esto es un bosquejo, lo que tengo aquí a la izquierda, lo que sigue ahora es hacer un diagrama de cuerpo libre que es algo mucho más detallado y tenemos que hacer en total dos diagramas de cuerpo libre, uno para cada bloque porque son dos bloques los que están participando en este problema. Así que vamos a empezar con el bloque M mayúscula, dibujamos primero nuestro sistema de coordenadas, que es con el cual nos vamos a basar para hacerlo. Este sistema de coordenadas, como les comentaba, bueno, aquí en el bosquejo no lo voy a hacer, pero lo correcto o lo común es que lo ubiquemos en el centro de masa, que en general, al menos a este nivel todavía, el centro de masa casi siempre va a estar en el centro de los cuerpos, porque suelen ser cubos, esferas, figuras homogéneas, y bueno, realmente no importa mucho ahorita, ahorita no importa mucho cómo sea su forma. Así que aquí no lo dibujo aquí, pero técnicamente este diagrama de cuerpo libre, pues estaría como en el centro del bloque M, si aquí está el centro, por ejemplo, pues ahí tendría que estar dibujado. Entonces, ya tenemos aquí nuestro sistema de coordenadas, tenemos el eje X, tenemos el eje Y, y esto recordando aquí que es para el bloque M mayúscula. Ahora, ¿qué fuerzas están actuando sobre este bloque? De entrada, y esto va a ser prácticamente en todos los problemas, siempre, si un objeto tiene una masa, tiene un peso. Entonces, de entrada, la primera fuerza que podemos identificar así directamente, es el peso, que va a estar apuntando directamente hacia abajo, que en este caso sería el eje menos Y. Así que aquí identificamos W, recordamos que es la letra para identificar el peso, y ahí tenemos el peso del bloque M. Como este bloque M está sobre la superficie, que es este rectángulo más grande, al estar sobre una superficie, pues también tiene que tener una fuerza de reacción, recuerden por la tercera ley de Newton, y como es una superficie totalmente horizontal, quiere decir que la única componente que tiene es la componente normal, así que esta fuerza que tenemos aquí, va a ser directamente la fuerza normal, que va a sentir este mismo bloque. Y si tienen duda de esto, regresen a la clase de fuerzas especiales, donde comentamos un poquito sobre la fuerza normal, pero el bloque tiene el peso, y al estar recargada en una superficie, tiene también una fuerza normal, que iría ahora hacia arriba. Pero esa no es toda, porque también está conectada a esta cuerda, que está conectada a este bloque, y este bloque pues está cayendo, porque la gravedad lo está jalando hacia abajo. Eso quiere decir que del lado derecho, tendríamos también una fuerza hacia la derecha, generada por esta cuerda, y al ser una cuerda, podemos decir que esto es una tensión. Aquí no le puse el simbolito, pero solo para que quede mejor, que son fuerzas. Tenemos la tensión que estaría jalando mi objeto hacia la derecha. Ahora eso fue para el bloque M mayúscula. Ahora vamos a hacer nuestro sistema de coordenadas, para ahora dibujar qué fuerzas están actuando sobre el bloque M minúscula, y que podemos ver también la diferencia. De entrada, como ya dijimos, pues también va a tener un peso, porque el bloque M minúscula tiene una masa, así que tiene que ser a fuerzas, jalado hacia el centro de la tierra, o sea, hacia abajo. Aquí te vamos a ponerle que es una fuerza W, solamente que aquí para separar un poco, le voy a poner WM minúscula, de que es la masa pequeña, aquí le voy a poner M mayúscula. Eso también es muy importante, que cuando nombres fuerzas, es muy importante que sí las separes entre ellas, porque a veces, por nombrarlas de la misma forma, pareciera que son la misma, y a la hora de resolver el sistema de ecuaciones, nos damos cuenta de que no son la misma, y bueno, ahí puede haber algunos problemas. Así que aquí, bueno, aquí tenemos la normal, eso lo dejamos igual, y bueno, tenemos el peso, pero este bloque no está recargado sobre ninguna otra superficie, por lo tanto, este bloque M minúscula no tiene una fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal solo es cuando dos superficies están en contacto, y se aplica una fuerza entre ellas. Aquí no hay ninguna fuerza normal. Pero lo que sí tenemos es una fuerza de tensión, porque la cuerda está conectada directamente del bloque M mayúscula al M minúscula, y la cuerda está arriba de él, así que técnicamente sería una fuerza aplicada hacia arriba. Y ahora, aquí un detalle importante. Dijimos que cuando una cuerda está en tensión, la tensión es la misma en todos los puntos de la cuerda. Eso quiere decir que al ser el bloque M mayúscula y M minúscula conectados por esta misma cuerda, ambas tensiones tienen que ser iguales. Por lo tanto, aquí yo le pongo T, no le cambio nada porque estoy haciendo referencia a la misma T del diagrama de cuerpo libre de la masa M mayúscula. Son la misma porque son la misma cuerda. Eso sí va a ser importante y muy útil. Y con eso terminamos el paso 1, básicamente o simplemente lo que hicimos fue representar mediante un diagrama mejor estructurado que el bosquejo inicial que está pasando en nuestro problema. Ya tenemos todas las fuerzas que están participando, así que ya con eso podemos pasar ahora sí al paso número 2. Y en el paso número 2 lo que tenemos que hacer es aplicar la segunda ley de Newton a cada cuerpo libre y a cada uno de los ejes de forma separada. Aquí empieza a hacerse un poquito de talacha porque empiezan a aparecer varias relaciones, pero bueno, este problema está sencillo, así que no se va a complicar mucho. Pero vamos a empezar primero con el bloque M mayúscula. Y vamos a aplicar la segunda ley de Newton primero a lo largo del eje X. Vamos a marcarlo aquí. Tenemos para el M mayúscula eje X. En el eje X tenemos que la fuerza neta en el eje X es igual a la masa por la aceleración en X. Y bueno, aquí solo para respetar la anotación, la masa tendría que ser realmente la M mayúscula, ¿no? Porque la B minúscula le corresponde al otro. Ahora, es muy común que aquí, en lugar de poner fuerza neta, porque si bien escribir F de X neta, nos referimos a la fuerza neta en el eje X, esa anotación es correcta, no es que esté mal, pero sería más útil si en lugar de ponerlo así, escribimos cómo calcular esa fuerza neta. Es decir, en lugar de solo poner lo que estamos calculando, que es la fuerza neta, vamos a poner cómo calcularla. ¿Y cómo se calcula? Bueno, pues simplemente esto sería igual a la suma, o la sumatoria, como ustedes lo quieran llamar, de las fuerzas en X, y la sumatoria de todas las fuerzas en X es igual ahora sí a la masa por la aceleración en X. Ahora, si nos fijamos en nuestro diagrama de cuerpo libre para la M mayúscula, podemos ver que únicamente tenemos una fuerza, que es la tensión T, y al estar hacia la derecha es positiva. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en X sería simplemente T igual a masa por aceleración en X. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el eje Y. Vamos a brincarnos esto de poner la fuerza neta en Y y vamos a poner simplemente como se calcula, que sería la sumatoria o la suma de las fuerzas en Y va a ser igual a la masa mayúscula por la aceleración en Y. ¿Y esto a qué sería igual? Aquí tenemos dos fuerzas. Por un lado tenemos la normal, que es hacia el eje positivo, menos el peso, con la B mayúscula, que es hacia el lado negativo, igual a la masa por la aceleración en Y. Muy bien, ahora vamos a aplicar otra vez, más bien vamos a aplicar ahora la segunda ley de Newton, pero para el caso de la masa m minúscula. Y empezamos al igual que el caso anterior con el eje X. La sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa m minúscula por la aceleración en X. En este caso no tenemos ninguna fuerza a lo largo del eje X, por lo tanto la suma de las fuerzas en X sería 0, que es igual a masa por aceleración en X, y de aquí directamente la conclusión es que, pues en X no hay ninguna aceleración. En X no se mueve, simplemente se queda donde está. Pero ahora pasamos al eje Y. En el eje Y tenemos que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Y qué fuerzas en Y tenemos? Tenemos por un lado la tensión con signo positivo, menos el peso del bloque m minúscula, y eso es igual a la masa del bloque n minúscula por la aceleración en el eje Y. Y listo, ya tenemos las ecuaciones que pudimos encontrar. Encontramos por un lado para el eje X del m minúscula esta, después encontramos esta para el eje Y del m minúscula, encontramos que la aceleración en X es 0 para este bloque m minúscula, y encontramos esta relación para el eje Y en el bloque m minúscula. Así que con esto ya terminamos de aplicar el paso 2, aplicar la segunda ley de Newton a cada uno de los diagramas de cuerpo libre. Ahora, el siguiente paso es utilizar estos sistemas de ecuaciones que hemos encontrado, y utilizarlos para encontrar la variable faltante, que en el inciso A es la aceleración del bloque S, y el inciso B es la aceleración del bloque H. Pero antes de saltar directamente a intentar resolver sistemas de ecuaciones, hay algo más por checar, y es que aquí me temo que hemos abusado un poquito de la anotación, y eso podría traer confusiones. Fíjense en esto, para el bloque m mayúscula, yo le llamé AX a la aceleración en X, y AY a la aceleración en Y. Y lo mismo para el bloque m minúscula, AX también la llamé, la aceleración en X también la llamé X, y la aceleración en Y también la llamé AY. Esto no está correcto, de hecho, porque si yo lo dejara así, pareciera que estas aceleraciones son iguales, es decir, pareciera que la aceleración en X de ambos bloques tiene que ser igual, y que la aceleración en Y de ambos bloques tiene que ser igual. Pero las cosas no son así, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a corregir este tema de la anotación, primero fijándonos en un detalle importante. Y es por eso que yo te comentaba que, para este tipo de problemas de equilibrio o de segunda ley de Newton, si bien las matemáticas no son complicadas, lo complicado es entender qué está pasando y aplicar esos conceptos. Porque fíjate bien, estos dos bloques están conectados. Al estar conectados, quiere decir que la forma en la que uno se mueva, tiene que ser igual a la forma en la que otro se mueva. ¿A qué me refiero? Que si el bloque M mayúscula tiene una cierta aceleración, digamos, hacia la derecha, es decir, acelera a cierto ritmo, el bloque M minúscula tiene que acelerar al mismo ritmo, porque están conectados mediante una cuerda que está tensa aparte, pero en este caso la aceleración sería hacia abajo. Misma magnitud de aceleración, pero dirección distinta, porque recuerden que en la polea, lo que hace es cambiar la dirección, entonces esto en qué nos va a afectar. Bueno, pues la aceleración que el bloque grande va a sufrir en el eje X, va a ser igual a la aceleración del bloque pequeño, pero en el eje Y, es decir, que esta aceleración a X del bloque grande, tiene que ser a lo que le llamamos la aceleración a Y del bloque pequeño. ¿Qué les parece si para corregir esto, cambiamos tanto la aceleración en X del bloque grande, como la aceleración en Y del bloque pequeño, cambiamos ambos por simplemente una aceleración, que ya sabemos que tiene que ser la misma en valor, aunque distinta dirección. De esta forma, lo que tendríamos ahora para estos sistemas de ecuaciones que tenemos, es por un lado que la tensión es igual a la masa grande por la aceleración, y también que la tensión menos el peso del bloque pequeño, es igual a la masa por la aceleración. Y en este caso, estas dos aceleraciones sí son la misma. Estamos cambiando la notación, porque esta X y a Y de cada uno, aquí sí tienen que ser iguales. Es por eso que aquí sí podemos dejarlas con la misma letra. El hecho de que la aceleración en el eje X del bloque pequeño sea cero, podemos ignorarlo, no es algo que nos vaya a afectar en nada. Y el hecho de que tengamos esta relación para la aceleración en Y, también podemos eliminarla, porque si recuerdas, dijimos que la fuerza normal tiene que ser igual a la fuerza con la cual uno está aplicando. Entonces, técnicamente, estas dos fuerzas son iguales, por lo que esto sería cero, a lo que aquí llegaríamos que la aceleración en Y simplemente es cero. No lo hice al inicio, solamente para que vieras cómo podemos encontrar todas estas relaciones, pero técnicamente esta relación también, pues no nos sirve para nada, no podemos simplemente ignorarla. Por lo que nos quedamos únicamente con este sistema de dos ecuaciones, donde nuestra sincognitación, la tensión, que no la conocemos, y también la aceleración. Así que ahora, en el paso 3, ya que dejamos bien claro el tema de la notación, y que tenemos este sistema de ecuaciones, pues lo que seguiría es resolverlo. Así que una forma de resolverlo, al tener la variable T en ambos lados de esta forma, es restar estas dos ecuaciones. Así que vamos a restarlas. Por un lado tendríamos que T menos T más WM, porque estamos restando este T mayúscula menos este de abajo, le cambiamos los signos, es igual a M mayúscula A menos MA. De aquí las tensiones se cancelan, y el peso del bloque M, aquí lo he estado dejando con simplemente connotación del peso, pero ya podemos ponerlo en valor, que sería M minúscula por G. Recuerda que el peso es la masa por el valor de la gravedad, y esto sería igual a M menos M multiplicado por A. Y de aquí podemos despejar directamente la aceleración, que es lo que nos estaban preguntando, y tendríamos que la aceleración es igual a la masa pequeña, entre la masa grande menos la pequeña, todo esto multiplicado por la gravedad. Ahorita que estoy llegando a este paso, justamente me acabo de dar cuenta de un error, que posiblemente tú te diste cuenta, desde que empecé el ejercicio, y tal estaba diciendo que iba a quedar mal, y bueno, tenía razón si te diste cuenta. Aquí no puse tensión, una disculpa, pero bueno, sirve que nos podemos dar aquí cuenta de este tipo de errores. Pero aquí cuando aplicamos en el eje Y, en la segunda línea de Newton, dijimos tensión, ajá, menos peso es igual a, yo puse simplemente M por AY, pero realmente esta debería ser de signo negativo, porque al ir hacia abajo, la aceleración estaba apuntando hacia el eje negativo. Así que vamos a corregirlo, aquí sería menos, por lo tanto, aquí también tendría que corregirlo por menos, aquí sería entonces más, cuando yo haga MA menos MA menos menos me da más, aquí sería más, y por lo tanto aquí sería más. Entonces, ahora sí, esta sería la forma correcta. Y con esto, ya simplemente tenemos que sustituir la masa pequeña, que vale, según el problema, 2.1 kilogramos, la masa grande también 3.3 kilogramos, y G por el valor de la gravedad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Hacemos la sustitución, hacemos el cálculo, y con esto llegamos a que la aceleración es igual a 3.8 metros sobre segundo cuadrado. Y con esto, ya resolvimos tanto el inciso A como el inciso B, porque si recuerdas, por cómo están conectados los bloques, la aceleración de ambos tiene que ser la misma. El valor de la aceleración va a ser la misma para ambos bloques, aunque su dirección va a ser diferente. Y por último, ya que encontramos la aceleración, podemos aplicar, por ejemplo, la fórmula que tenemos aquí para la tensión. La tensión es igual a la masa por la aceleración, que bueno, era A en X, pero ya dijimos que la vamos a nombrar simplemente A. Y por lo tanto, la tensión sería igual a los 3.3 kilogramos de la masa grande, multiplicado por la aceleración que encontramos, de 3.8 metros sobre segundo cuadrado. Y con eso finalmente encontramos que la tensión es igual a 13 newtons. Y ahí lo tenemos, el problema queda resuelto. Vamos a pasar ahora al segundo ejemplo que dice lo siguiente. En la figura, una fuerza constante horizontal de magnitud 20 newtons se aplica al bloque A, cuya masa es de 4 kilogramos, que a su vez empuja a un bloque B con una masa de 6 kilogramos. Los bloques se deslizan sobre una superficie sin fricción a lo largo del eje X. Y la pregunta es, ¿cuál es la aceleración de estos bloques? Muy bien, aquí tenemos el pequeño bosquejo del problema que ya vimos. Y vamos a empezar con el paso 1 para resolver el problema, que sería primero hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos involucrados. Así que vamos a empezar haciendo el diagrama de cuerpo libre para el bloque A. Así que, ¿qué fuerzas tenemos sobre el bloque A? Como en todos los problemas, técnicamente tendríamos por un lado su peso y por otro lado tendríamos también una fuerza normal sobre el bloque. Pero, como este movimiento es únicamente sobre el eje horizontal, realmente aquí podemos obviar la aplicación de estas fuerzas porque ya tenemos que el peso va a estar hacia abajo, la normal va a estar hacia arriba, y como no hay ningún movimiento en el eje vertical, pues simplemente la normal y el peso van a ser iguales, que es lo que suele pasar con un objeto, simplemente está quieto recargado en otro. Así que, en este caso, si bien técnicamente tendríamos que dibujarlas y también aplicar nuestra sumatoria de fuerzas en Y igual a cero porque la aceleración sería cero y llegaríamos a que las dos masas son iguales. Bueno, en este caso podemos no hacerlo. En el caso anterior sí tuvimos que hacerlo porque uno de los bloques su movimiento era sobre el eje Y y el otro era sobre el eje X, pero aquí los dos bloques, los dos se van a mover únicamente sobre el eje X. Así que, podemos omitir el cálculo sobre el eje Y y enfocarnos únicamente en una dimensión. Así que, para el bloque A, tenemos primero que nada la aplicación de la fuerza FAP, que es la fuerza aplicada FAP, que está empujando el bloque hacia la derecha. Pero, esta no es la única fuerza, es la única que nos da el problema. Pero, este bloque A está en contacto con el bloque B y al momento de que este bloque A comience a ser empujado, el bloque A va a empujar también al bloque B, es decir, este bloque A va a ejercer una fuerza sobre el bloque B, que podemos llamarle FAB, indicando que A está empujando a B, ¿ok? Y, de la tercera ley de Newton, lo que sabemos es que este bloque B, a su vez, va a ejercer una fuerza de reacción sobre el bloque A, que podemos llamarle F, voy a ponerlo aquí revita, BA, indicando que el bloque B está empujando al bloque A. Así que, esto no lo dice el problema, pero, una vez más, es algo que hay que saber que se tiene que considerar por los conceptos que vimos a lo largo de las distintas clases. Tenemos una acción, A empuja a B y, a su vez, B va a empujar A. Así que, sobre A, sí va a estar actuando otra fuerza, que va a ser esta fuerza que le llamamos FBA, es decir, B está empujando a A. Ahora, vámonos con el bloque B. En el bloque B, aquí sí tenemos únicamente una fuerza. Tenemos la fuerza que el bloque A está ejerciendo sobre él, que fue la que le llamamos FAB, F de A aplicada sobre B. En ese caso, no tenemos ninguna otra como en A, porque este bloque B ya no está en contacto con ninguna otra cosa a su derecha, ya está solito. Entonces, la única fuerza que siente aquí, sí es FAB. Ahora, ya que tenemos nuestro diagrama de fuerzas, que es el que tenemos aquí, lo que sigue ahora es aplicar la segunda ley de Newton a cada uno de los diagramas de cuerpo libre para resolver el sistema de ecuaciones. Así que, empezamos con el bloque EA. Y para el bloque A, tenemos que la suma de las fuerzas en X tiene que ser igual a la masa por la aceleración que esté sintiendo este bloque A. Aquí tendríamos que esto sería FAPP, positivo porque está hacia la derecha, menos FBA, que estaría yendo hacia la izquierda. Esto sería igual a la masa por la aceleración. Y para el bloque B, lo que tendríamos es lo mismo. La suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Fíjate que aquí la aceleración sí la dejamos con la misma anotación porque ambos bloques, al estar conectados, su movimiento tiene que ser el mismo. La aceleración de uno es igual a la aceleración del otro. Así que de aquí tendríamos que FAB sería igual a masa por aceleración. Y listo, ya aplicamos la segunda ley de Newton sobre ambos sistemas, sobre ambos diagramas de cuerpo libre. Así que el último paso sería resolver nuestro sistema. Pero aquí parece que nos encontramos con una cuestión porque fíjense, la aceleración es una incógnita que no sabemos cuánto vale. Pero tampoco sabemos cuánto vale FBA ni tampoco cuánto vale FAB porque son las fuerzas que se aplican uno sobre el otro pero no sabemos cuánto valen. Pero aquí hay un detalle importante. Si bien usamos una anotación distinta para indicar cuál fuerza está siendo aplicada sobre cuál bloque y cada una apunta en una dirección diferente, al ser fuerzas relacionadas por la tercera ley de Newton, su magnitud tiene que ser la misma. Por lo tanto, esto no lo puse porque quería que llegáramos a esta parte pero lo que sí sabemos al haber encontrado estas fuerzas es que la magnitud... Voy a dibujar simplemente la magnitud al no poner un vector pero sabemos que FAB es igual a FBA. Es decir, la magnitud de estas fuerzas son iguales. Son distintas porque se aplican sobre distintos cuerpos y tienen distinto sentido pero la magnitud es la misma. Así que vamos a cambiar esta anotación simplemente vamos a llamarle F a ambas fuerzas y de aquí tendríamos ahora sí que FAPP menos la fuerza que es de la tercera ley de Newton es igual a masa por aceleración. Y la otra ecuación que tendríamos es que F es igual a masa por aceleración. Y bueno, aquí también me faltó poner cuidado con esto pero estas dos masas son distintas, ¿no? Uno es la de la... Uno, una masa es la del bloque A vamos a ponerle aquí una A minúscula y la otra masa es la del bloque B una B mayúscula. Entonces lo que tendríamos aquí al querer resolver este sistema de ecuaciones ahora sí, este es A y este es B lo que tendríamos es que si sustituimos la segunda sobre la primera tendríamos que FAPP menos la masa B por la aceleración es igual a la masa A por la aceleración. Queremos encontrar la aceleración así que seguimos FAPP es igual a la aceleración por la suma de ambas masas simplemente estoy despejando por lo tanto la aceleración sería igual a la fuerza aplicada entre la suma de las masas y eso sería igual a sustituyendo la fuerza de 20 y las masas de 4 y 6 eso sería igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí lo tenemos el problema que ha resuelto y una vez más seguimos los tres pasos que dijimos que funcionaban para este tipo de problema. Así que eso sería todo por esta clase espero que te haya gustado ya en la siguiente que es como una especie de corte como si esto fuera curso de dinámica parte 1 y parte 2 digamos que sería el final de la parte 1 vamos a resolver ejercicios aplicando una vez más estas reglas que ya vimos para resolver sistemas de segunda ley de Newton vamos a ir haciendo unos que van a ir haciéndose cada vez más complejos y después vamos a pasar a la parte 2 que es más corta que la primera porque básicamente vamos a ponerle especial atención a la fricción y cómo funciona y también vamos a resolver algunos problemas así que vamos con eso cualquier duda ya sabes aquí en los comentarios o al grupo de Telegram y te veo en el siguiente te veo en el siguiente chau